Ahí estamos, ahí estamos, saluditos, saluditos de parte del Titi Tigre 13, de puro jalitos. Saluditos a todos, a todos los que nos siguen en la página del Tigre 13, La Pequena Traviesa. Gracias, gracias, gracias por sus comentarios, por sus likes, por ver nuestro video siempre. Gracias a todos los verdaderos amigos que tenemos, a la gente que nos aprecia, gracias. Y a los que no nos quieren, también gracias. No pasa nada. Nomás que no nos ofendan y todo está bien. Hasta allí. Pero si no le caemos bien, y veo un video que no le gusta, pues no diga nada, aguántese como los hombres. Estamos felices ahora porque llegó, llegó mi suegra. Mi peque está feliz porque llegó su mamá, su hija Jessy, y su sobrina, Caro. Ahí están, miren, llegaron hoy. Hoy jueves. Saluditos, amor. Estás feliz, feliz. No, saludos, Ángel. Es que no voy a estar feliz, con tanta belleza. Ahí está, ahí está, desde Jalitos, vinieron a visitar a mi amor. Gracias, gracias por acordarse de nosotros, a Caro. Don Agustina Sigala, de puro Jalitos. Ahí está, miren, está Jessy también. Le manda saludos a José Sánchez, hasta Denver, Colorado. Un saludito para él. A ver, a ver si lo voy a dar. A ver, aquí le vamos a mandar un saludo también al sobrino, al sobrino de mi suegra. ¿Cómo se llama? No, para que se oiga, amor. ¿Cómo se llama? Mi sobrino. ¿Cómo se llama? Rosario, Rosario. Un saludito para Rosario, de parte de su tía, Justina Sigala. Aquí están en Rosarito, Baja California. Chico, te beso, un saludo. Ándale. Que te vengas. Que te vengas, que te vengas a vacacionar aquí. Aquí te esperan. Con mucho gusto. Ándale, pues, saluditos, Chayo. Saluditos, acuérdate, la estás pasando bien. Y no te olvides de dar like, un comentario a nuestros videos. Gracias. Así está la playa ahorita. Y gracias, gracias a todos los que dan, los que dan un like, un comentario. Ahorita vamos a dar unos saludos de volada, ¿eh? Ahorita que me pase el teléfono, Ángel. Yo mientras que les grabo un poquito aquí porque no hay mucha gente. Saluditos, IM, Amazon, hasta Texas. Houston, Texas. Saluditos, gracias, gracias por su paciencia de tener ahí para escribir, para ver nuestros videos. Y para desearnos buena vibra siempre. Gracias, gracias. Saluditos hasta, hasta Texas. A la familia Vázquez. Saluditos también a Hugo Alberto Gutiérrez. Hasta Riverside, California. Saluditos, amigo. Saluditos también a Ramón Gutiérrez, hasta Costa Mesa y a su familia. Miren, ahí están unos ricos elotes. La banda ya está puesta, ¿eh? Nomás está que la contraten. Y de volada, vamos a caminar un poquito para acá. Sigue que mando saludos ahorita de volada, ¿eh? Saluditos también para Don Tony. Don Tony Romo. Ahorita seguimos mensajeando. Ya tiene su página nueva. El otro día yo dije que el Tigre de Jalisco. Nomás es Tigre de Jalisco. Saluditos para él, para su familia. Que el sitio me lo llena de visiones siempre. Ya va a hacer videos, va a grabar muchos videos. Le deseamos todo lo mejor. Para que les salga bien todo. Para que no se olviden, se suscriban a su página. Saluditos a José Luis. Quesada Reynoso. Saluditos, José Luis. Saluditos a nuestro amigo también, a José Reynoso. Allá por California, por San José. Eri, como ven, hay mucha gente. Pero la banda ya está lista. Es nomás hasta que la contraten y de volada. Debe caminar para acá un poquito, ¿eh? Miren. Saluditos para toda mi gente de la Ciudad de México. Para mi amigo Venancio. Venancio, ahí está. Saluditos para ti, muy especial. Y gracias por ver nuestro video siempre. Para César López. Para Eri. Eri González. Saluditos, mi Eri. Gracias, gracias por estar siempre al pendiente de nuestros videos. Miren, así está la playa hoy. Saluditos, Israel. Miranda. Gracias por ver los videos siempre. Roquezón. Casahuaki. ¿A qué nombre se ponen? Nada tan trabajosos. Y uno que no sabe leer. María Martín. Saluditos. Gracias, gracias María Martín. Saludos para usted. José Isaías Pérez. Medina. Gracias, gracias por ver nuestro video siempre. Saludazos. Alonso Rodríguez. María Morales. Ustedes vean el mar y yo les mando sus saludos. José Flores. Juan Cueva. Saluditos, gracias. Juan Antonio James. Y saluditos a James Anderes. También hasta Canadá para él y para su esposa y sus hijos. Omar Alcalá. Loza. Saluditos, gracias. Raúl Santillán. Saludazos, amigo. Un saludo también muy especial para Héctor Santillán. Su esposa. Rufina. O Josefina. Ya se me olvidó el nombre. No es Rufina. Rufina Ramírez. Ojalá que esté bien. Gracias, gracias. Lo extrañamos mucho. Saluditos también al hijo del Charol. José Marentes. Noé. Saluditos. Saluditos. Ahí te va el grito que te gusta a ti. Saluditos de parte del ti, ti, tigre trece. Puro jalito, Noé. Saluditos también para tu mamá Rosalba. Y para tu hermana. Y gracias. Gracias por vernos un video siempre. Para Rubén Padilla. Para Rubén Padilla. Saludazos, amigo. Gracias. Jesús Gómez. Mari Ramírez. Gracias por todo. Por todo. Saludazos. Ojalá que esté bien. Pedro Limón. Saludazos. Mira nomás. Qué bonita está la tarde aquí. Ustedes échenle el ojo. Es una chulada ahorita. Ustedes vean. Y yo les grabo. Metropisi. Saluditos. Gracias. Gracias por ver nuestros videos. No quiero caminar mucho porque no hay mucha gente. Pero déjenme voy para acá para que no digan que no quiero caminar. José González. Saluditos. Gracias. José González. Jorge Cortés. Gracias por ver nuestros videos siempre. Rufina Ramírez. Ahí está. Ya comentó allí. Saludazos para usted. Y ojalá que esté bien Héctor. Héctor Santillán. También otro. Otro que es de nuestros fieles seguidores. Aquí en los canales del Tigre de Trece. Y la Pequena Traviesa. Gracias. Que siempre me dice que soy el número uno. Gracias. Gracias. Que Diosito me lo llene de bendiciones. Noé Sánchez también. Es otro. Otro también que nos sigue siempre. Saludazos. Noé Sánchez. Este es otro Noé. El otro es Noé. El hijo de Marentes. José Luis González. Gracias por ver nuestros videos. Aquí voy grabándoles poquito. Poquito a poquito. Nomás poquito. Y mandando saludos de volada. Amber Lewin. Saluditos y gracias. Aguas con el agua. Aguas con el agua. Ya me van mojando los pies. Al Calderón. Saluditos también a Plito. Allá por Rockland. Saluditos para él. Y gracias por ver nuestros videos. Plito siempre. ¿Qué pasó vos? Ya no te oigo. Anda tenis. Saluditos a Lisa. Lisa. Gracias por ver nuestro video. Sí, nomás que chulada está el agua. Ahorita quiero aprovechar. Mandar saludos lo más que pueda. Y ustedes que vean el agua. Aire nomás. Qué bonito. Estos son los días que me encantan a mí. Aunque al rato después ando bien ronco. Pero no importa. Aguas mi tigre. Se le van a mojar los boraches. Y sí. Apenas los compré. No se crean. Ya tengo buen rato. Estoy viendo. A ver. Estoy viendo aquí. A ver qué me sigue de comentar. Manuel Reyes. Saluditos. Ofelia Gutiérrez. Gracias por ver nuestros videos. Guadalupe J.O.G. Gracias. Gracias. Carlos Alcalá. Rosa María González. Sonic. Es Sonic. No lo oigo. Mira nomás qué chulada está. Vean ustedes si no. No, ya un ratito llevo ocho minutos. Nomás estoy mandando saludos de volada. Allá vienen los caballos. Miren. Allá están. Miren los caballos. Los caballos de Antonio Aguilar. Saluditos Alicia Vázquez y Achito. Allá por Porosville. Gracias también por ver siempre nuestros videos. Saludos para ustedes. Que Dios me lo llene de visiones siempre. Donde quiera que estén. Donde quiera que vayan. Que Diosito me los bendiga siempre. Saluditos también para mi mamá. Hasta Oakland, California. Que siempre miran nuestros videos también. Dice que se le olvida a veces dar like. Pero que sí lo da. Pero luego se le olvida. Eddie Escobar. Saluditos Eddie Escobar. Es bien duro. Mira el otro teléfono. Mira la vez que estoy grabando. ¿Ven? No sé. Mira. El.